y como están chicos y chicas en el chat están diciendo cocinadas voy a ocultarlo como están chicos y chicas aquí revirrafa 2000 en un gameplay de lifeboat survival games y bueno esta vez no me pude conectar con un amigo que bueno también es youtuber tiene un canal y busquen de leoblocks está muy bien y de leonard 60 y no me sé el nombre y bueno pues vamos a jugar hunger games me acaba de sacar volando esta cosa y bueno a ver survival games te pego a ver the walls hola he dicho nada más en el chat captura la bandera walls este quiero jugar the walls the walls oh está desactivado por ahora bueno vamos a jugar hunger games y bueno en que aquí moon base 9 si gusta más rápido rápido coge algo recoge algo recoge algo recoge algo quiero recoger algo por favor hay unas botas algo corre por el casco y la hacha cuando vaya a empezar si un minuto con 30 vale vamos a empezar con chistes malos esto es un 6 o un 9 creo que es un 9 si es un 9 fijaos que buen detalle que bien detallado este el mapa es hermoso este mapa ahí está una base rara bien des a ver alguien team voy a buscar a alguien al quien sabes alguien team y voy a poner y grabando a youtube evidentemente está está a ver oh oh rápido 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 si tengo equipamiento empiezo con equipamiento empezamos bien empezamos muy bien empezamos muy bien recoge todo el equipamiento que pueda robin recoge todo yo me quedo un cofre por mi solo a ver y ahí eso es eso es las chuletas las chuletas es muy importante que tienen los hunger games porque da mucha hambre básicamente por eso se llama hunger games no se es algo raro y ok es todo ya a ver me voy a equipar tengo todo menos pantalones me voy a ir a ver pantalones por aquí pantalones pantalones en la pecherita de oro esta mejor que la de cuero evidentemente ahora vamos a subir por aquí em 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 ok vale mejor me voy me voy a cambiar el equipamiento ahí eh me están quitando todo lo que tengo se vale ya está cerrado espero no morir espero un milagro ok hay que correr 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 lol em a veces necesito unos empujones en mi vida diaria sabes así como vale tu si tu puedes que se estrella con el cofre por favor que no me sigue insistiendo en matarme verdad usted sigue insistiendo en matarme señor o se entretuvo en el cofre no me mate no me mate si no sería la partida de hunger games más corta de la historia no vale tengo que entrar en esta cosa rara bueno al parecer el mapa no quiere cargar dios chaval a ver que sucede no tengo nada más que equiparme vamos a ver por aquí que cosas ocultas hay aquí hay un cofre esto es hermoso ahí está tengo lo que me faltaba eso y eso vamos bien equipados vamos muy bien equipados y chetados y todo lo que sigue vamos a ponernos la chuleta de cerdo ponernos no comernos la chuleta de cerdo nos curamos vamos vamos hay niebla vamos a pasear y en la deathmatch que sea lo que dios quiera por ahora vamos a pasear y encontrar cofres y recogerlos que es ok han matado a mucha gente esto se llama masacre voy a quitar el ocultamiento del chat no he podido sabe porque estoy muy apresurado porque capaz que viene alguien y me quiere matar es una sensación rara que siempre tengo los hunger games de querer mirar hacia atrás vale a ver ahí hay una mina vamos a entrar me la juego viene alguien me la juego que salga un tipo con armadura de diamante o un hacker lol 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 se hay aquí lol no puede ser no puede ser voy a punto de full iron toda la armadura que... no me lo llevo todo esto me llevo hasta los cuentos y todo sabes la emoción ya voy muy bien equipado vamos aquí nadie ha venido por aquí por lo que estoy seguro de que aquí no me van a matar básicamente nadie ha venido por aquí soy la única persona que se le ha ocurrido irse tan lejos de la sociedad a tal punto de quedar forever alone y forever ballon aunque no soy gordo pero bueno algún día me conocerán algún día será a ver a ver a ver a ver no puedo es que... oh sí esto sí a ver y ahora salto por allá vale bueno supongo que voy a tener que bajar y cargarme a todo mundo ¿qué sucede? eh... no... el combate... los cofres... no dice que los cofres han sido rellenados... sí atrás... ok vamos a volver al cofre en el que estábamos a ver qué novedades tiene porque... como pueden observar más arriba ya no hay cofres porque dice nadie se le ocurrirá ir tan arriba excepto a Roby Rafa 2000 que se le ocurren las ideas más locas de la historia y quien encuentra una vaca le llama paca a ver ¿qué es esto? ¿qué es esto? ahí... hay un tipo de... cosa rara con... bueno vamos a la zona donde encontramos los cofres en dos minutos vale no sé cuántos jugadores queden puesto que no hay una tabla que nos diga cuántos jugadores restan como en PC pero bueno ya llevamos nueve minutos vamos pero... muy pero que muy bien sobreviviendo y pim pam pim pam vamos di que sí a ver... vamos a subir por aquí subimos subimos subimos... allá está esa es la zona donde encontré las cosas vamos a ir allá... a ver... por aquí... por aquí... por aquí... por aquí... listo ahí está... ahí está... a ver... ¿dónde está la mina en la que entré? y encontré las cosas... tengo que encontrar ese lugar de nuevo... oh... sí... elemental... ha de tener... un equipamiento... que no es ni medio normal... eh... ay... no... lo que él está... lo que él está pasando de que está matando a todos y no deja nada... es pura chiripada... nosotros somos... fortaleza... fuerza... y dureza pura y dura... ¿sabes? de que sí... a ver... LOL... me agarro un bug... raro... extraño... un... largazo... a ver... a ver... corre... aquí... y como... todo un cobarde... y regreso... como todo un guerrero... ¿sabes? a ver... saco mi hacha de hierro... vamos... 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 ahí... 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 y bueno... como podrán ver... 5... 4... 3... 2... 1... vale... LOL... madre santa... madre... este... elemental... no... matémoslo... 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 no... no... bueno... hemos muerto... por un tipo... así que era el pro... y bueno... esto ha sido todo... por ahora... espero les... haya gustado... este... cacho de gameplay... y bueno... pues... elemental boy... si... elemental boy ganó... no... a ver... le voy a poner... Felicidades... elemental... Felicidades... Elemental... futures... ¿Quién... quiere... ... foto? ¿Saldrán? En Youtube Youtube, de hecho, pero bueno Youtube Porque Estoy Grabando Y bueno Esto ha sido todo No viene nadie Nadie quiere salir en Youtube, al parecer ¿Quién quiere salir en Youtube? Nadie, no viene nadie A ver, tú Oiga, usted señor Usted Nadie quiere foto Bueno, pues entonces si nadie quiere foto Aquí Vamos a dejarlo Espero les haya gustado Y si quieren dar like Compartir Cacho gameplay A ver Amigo mío Señorita muy muy bien A ver Eduardo 115 Eduardo Saldará Saldará En Youtube Vale Ahora sí Nos vamos Un saludo a todos Un abrazo Y hasta La siguiente El siguiente Gameplay Lo que vaya a ser Así que Nos vemos La palanca poseída Me tira No me quiere la palanca poseída Y algún día Podré jugar Skywars Vamos a ver O nos quedaremos ciegos De Illuminati Lighthouse Esto es curioso Cuanto menos Gracias Aplausos Gracias.